¡Aplausos! ¡Señora! ¿Qué pasa? Gracias. Señora, se me ayuda al teléfono. ¿Pero para qué te llama? ¿Qué quiere? Coño, el jardinero. ¿Qué? ¿Quitándole malas hierbas? Paquita, dígale que estoy ocupada. Oiga, señor, dice su señora que está ocupada con otro señor en la cama. ¡No! ¡No! ¿Es usted imbécil? ¿Es usted imbécil? ¿Yo qué sé? Me ha preguntado ella. ¡Traiga! Cariño, no le hagas caso a Paquita, que ha vuelto a beber. ¿Pero qué ha vuelto a beber, dice? Pero si no lo he dejado. Oye, yo mejor me voy a seguir colocando el césped. Yo voy contigo. Adiós, adiós. Ven aquí, ¿cómo estás? ¿Qué haces, señora? Voy contigo. Espera un momentito, cariño, espera un momento. Paquita, Paquita. Es la última vez que le digo que no beba, ¿eh? A ver si es verdad. Porque últimamente está usted pesadísima. ¡Hágala como ahora mismo! Voy. Pero, sí. ¿Pero cómo que vas a llegar tarde? ¡Es nuestro aniversario! ¿Por qué vas a llegar tarde? Por esa con otra. Porque tiene una reunión. ¿Y con quién tienes que reunirte a estas horas? Con su secretaria. Con un cliente. Mónica solo trabaja con él. ¡Trabaja sobre él! ¿Me vas a traer un regalito por nuestro aniversario? Sí. Un huevo kinder con sorpresa. Bueno, entonces te esperaré despierta. Yo no. ¡Pues entonces no te esperes! ¿Sabes lo que te digo? ¡Que ya no aguanto más! Yo tampoco. ¡Me voy de esta casa! Yo también. ¡Panquita! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Panquita ya no me quiere! ¡Mi marido ya no me quiere! ¡Ay, mujer! ¡Pero no se ponga así anda! ¡Que se pone muy fea! ¡Además que se le van a saltar los puntos de la estética! ¿Usted qué opina? ¿Yo? ¡Que no la quiere! ¡Está clarísimo! ¡Pues no le veo la gracia! ¡Yo tampoco! ¡Al favor de ir a preparar la jena! Sí, señora. Perdón, un momento. Cocina tenemos, ¿verdad? ¡Claro que tenemos, Paquita! ¿Me puedes ir dónde queda? ¡Pues se va por ahí, Paquita! Sí, voy ahora mismo. ¡Tenga cuidado con el chinchón! Sí, sí, sí. Por cierto, señora, estoy preocupadísima porque el otro día he leído que la bebida es malísima para la salud. ¡Claro! ¿Y qué va a hacer? Pues he dejado de leer. ¿Qué voy a hacer? Me dejo por ahí, ¿verdad? ¡Por ahí, Paquita! Con permiso, señora. Sí. Bueno, se acabó. Ahora mismo hago la maleta y me barco de esta casa. ¡Ah! 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 ¿Qué hora es? ¿Quién es usted? ¿Qué hora es? Pues en las diez y cuarto. ¡Coño! ¡Qué tarde se me ha hecho! Usted no se mueva que yo acabo enseguida, ¿eh? ¡Ah! ¿Pero qué hace? Matarla. Para eso me ha contado su marido. ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Paquita! ¡Ah! ¡Paquita! ¡Ah! ¡Paquita! ¡Paquita! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fuego! 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 ¡Eh! ¿Quién es usted? ¡Levante las palmas! ¡X! ¿Pero cómo que qué pasa? ¿No le está viendo? ¿A quién? ¡Ah! ¡Ah! Perdóneme, caballero. ¿Desea usted tomar alguna cosa? Pues sí, una fanta de naranja, si es tan amable. Enseguida se la traigo. ¿Pero no ve que quiere matarme? ¿A quién? ¡A mí, él! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que usted tampoco lo aguanta, ¿no? No, si yo soy un mandado. Es que su marido se ha hallado con la secretaria y se quiere quedar con todo el dinero. ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! Oiga, ¿y cuánto le va a pagar por matarme? Seis mil euros. ¿Solo? ¿Cuánto es eso? Un millón de pesetas. ¡Qué caro! Yo se lo habría hecho por la mitad y encima poniendo yo las balas. ¿Pero qué dice? Pues nada, señora. ¿Qué quiere? Que con la mierda que usted me paga, ¿qué quiere? Que le dé masajes. Bueno, perdonen que les interrumpan, pero llevamos un poquito más de tiempo, ¿eh? Aparte sé que esto es al fin. ¡Ah! Un momento. Un momento. Un momento. ¿Por qué era una tira a la piscina? La piscina. Si no sabe nadar. ¿Pero para qué le da pistas? Señora, yo tengo que llevar una comisión o algo. ¡Vámonos ya! Está bien. Menos cachoño que esto es muy serio. Usted no me iba a traer una fanta. Sí, pero ya no me apetece. Andando a por la fanta. ¡Vamos! ¡Vamos! Paso ligero. Uno, dos. Levantando esas rodillas con marcialidad. ¡Eh, rubia, usted! ¡Eh! ¿Yo qué? ¿No te parece un desperdicio matarme? Ya, hija, pero ¿a qué le voy a hacer? La hipoteca que me canta. ¿Te gusta esta pierna? ¡Hombre! ¡Eh! Pues tengo otra igual, mira. Mira, tienes dos. Sí, una a cada lado. Es un fenolitis. Tres mil euros. ¿Y qué me dices del pecho? ¿Qué quieres que te diga del pecho? Caídos hacia arriba. Dos mil. ¿Y los labios? ¿Los labios qué? ¿Pero esto qué es? ¿El precio justo? Señora. 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 Cuando acabe de operar de anginas al señor de la planta, haga el favor de bajar abajo que acaba de llegar su marido y quiere saludarla. ¿Su marido? Tengo que esconderme. ¿Pero por qué? ¿Si te ha contratado él? Sí, pero para otra cosa. Bueno, pues venga, escóndete en la armada. Pero... Rápido. Dame, dame. ¿Dónde estás? Aquí. ¡Coño! ¡Qué sorpresa! ¿Por qué, mi amor? ¿Cómo me dijiste que te ibas? Oye, ¿se puede saber qué haces con pelotas? Esperándote. ¿Es nuestro aniversario? Por cierto, cariño. Tengo un regalo para ti. Ha sido un regalo, cielo. ¿Sí? ¡El mismo que me has hecho tú, imbécil! ¡Chica, tú te has vuelto loca! A ver, ¿quién es este tío? Cierre, que yo voy al quinto. ¡Te lo están montando con otro! No te hagas el tonto. Le habías contratado para que me matara. ¿Pero qué dices? Si yo a este tío no le conozco de nada. Claro que no, mujer. Si estas cosas van por agencia. Confiesa que le ibas a pagar 6.000 euros por matarme. ¿6.000 euros? ¡Sí! Vamos, jamás pagaría yo tanto, hombre. ¿Será grosero? Tome. Yo le doy 7.000 si lo mata él. ¡Coño, la letra del coche! Espera, espera, espera. ¡8.000! ¡8.500! ¡He oído 9.000! ¡10.000 euros! El caballero de la calva dice que 10.000 euros. 10.000 euros a la una, 10.000 euros a las dos. 10.000 euros y me acuesto contigo. Yo también me acuesto contigo. Adjudicado a la señora por 10.000 euros y un meneillo. Un momento, un momento, un momento. Si lo hace fatal, de verdad. Reconoce que tienes un lío con tu secretaria. Eso, reconozcalo. ¡Pero cariños! ¡No me llames cariños! ¡No lo de cariños! No tengo ningún lío con mi secretaria, hombre. ¡Júralo por lo que más quieras! Lo juro por mi secretaria. ¡No! ¡No ve! Es que eres muy torta. Ahí te ha pillado, te ha pillado, pero con todo, eh. Es verdad. No, no, todavía está aquí. Pasa, pasa. Gracias. Pero chica, pero tú ¿para qué subes? Porque me lo ha dicho ella. Ahora el Paquita puede retirarse. Gracias. No, no, yo me quedo. Bien, es verdad. Estoy liado con mi secretaria. Y tú qué? ¿Qué pasa con el jardinero, eh? Nada, nada. Estaba quitando las malas hierbas. No me cambies de tema. ¿La quieres o no la quieres? No. ¿Cómo que no? Mujer, ¿no ves que tiene una pistola? Ah, sí, toma. Cariño, si no me voy a enfadar. Dime, ¿la quieres? Sí. ¿La quiero? Sí. Pero tú has pensado que cuando ella tenga 40 años tú vas a tener 75. ¡Y tú 60! ¡Yo te vato, desgraciado! ¡Pero te vato! ¡Loli, traguínita, Loli! ¡Loli, me te vas a dar lógicamente! ¡Loli! ¡Un momento, Loli, como Loli! Pero esta señora no se llama Mercedes. No. Loli, de toda la vida. Vamos a ver. Pero este no es el número 17 de la calle Cipres, ¿eh? No, este es el 19. Coño, pues me he equivocado de casa. ¿Qué? Que se ha equivocado de casa. Perdone las molestias, ¿eh? Yo me voy a seguir bien. No llego ya. No llego, no llego, no llego. Qué cachondeo, ¿eh? Qué divertido el pollo que ha montado. Bueno. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿qué? ¿Hace una copita? ¿Qué tal si hacemos como si nada de esto hubiera pasado? Me parece una idea genial, cariño. ¿Te parece buena idea? Sí. Pues a mí no, ven aquí, desde el lado. ¿Con qué la quieres, eh? ¿Quién te ha dado a ti los mejores años de su vida, eh? ¡No! ¿Quién? ¡Vámonos de tu madre! Ven aquí, que te mando. Ven aquí. Ven, ven, ven. Oiga, oiga, oiga. ¿Y qué tal es ese jardinero del que estaban hablando? ¿El jardinero? Pues no lo sé. Porque a mí no me ha dejado nunca probarlo. Ah. ¿Usted está casada? Sí, 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 sí. Sí. ¿A lo mejor lo conoces? Mira, soy casada con Johnny Walker. Desde hace 20 años. Y sigo tan enamorada como el primer día. Se le nota. En el brillo de los ojos. Pues sí. A que me hacen chirimita, ¿eh? Es un amor, porque la verdad que es un amor. Pues sí, es un amor, ¿eh? Gracias. Gracias.